El 19 de agosto celebramos a San Juan Eudes, un santo que pertenece a una época en la que la paz y la tranquilidad va a brillar en Francia, durante los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Nació en Orne en 1601, estudió con los jesuitas en París y tuvo la inspiración de fundar el Instituto de Nuestra Señora de la Caridad. El objetivo de este instituto no era otro que el de rescatar para el bien a las chicas metidas en la prostitución. Pero no fue lo único que fundó, sino que también fundó la Congregación de Jesús y María. Con el fin de hacerse cargo de los seminarios en los que debían formarse buenos sacerdotes para anunciar el Evangelio. También fue el responsable de propagar la devoción a los sagrados corazones de Jesús y María. Fue contemporáneo de San Vicente de Paúl y junto con otros hombres buenos de su época, le tocó vivir en una época en la que la brujería y la superstición se cebaban con la gente humilde y también con los poderosos. De todas estas experiencias, nuestro santo de hoy llegó a la conclusión de la necesidad de poner en marcha la misión de educar y formar a los nuevos sacerdotes. Y es que la mayoría de los curas no tenían mucha cultura. Por eso se puso manos a la obra. Murió renunciando a ser el superior general de la Congregación. Cuando tenía ya 69 años murió y después de dedicar toda su vida a una de las necesidades de la época, la formación. Pues muchas felicidades a esta congregación y a ti. Espero verte mañana, mañana mismo, aquí, de nuevo, en Dios de Siste V.